Como lo hemos comentado en la información anterior, pues este programa ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Alcalá, el Rothschild, juntamente con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, todo ello programado y estabilizado dentro del RELAS, de la Red Local de Acción de Salud. En este sentido, el RELAS, uno de los objetivos principales por los que trabaja, es por la prevención de accidentes de tráfico. De ahí que este Rothschild no solamente haya contado con un espectáculo multimedia, sino con un gran abanico de actividades, todas ellas englobadas dentro de la denominación La Rueda de la Salud. La Rueda de la Salud va dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años, por ser el segmento poblacional con mayor tasa de accidentes. Además del Rothschild, le hemos comentado, los jóvenes han podido conocer en estas jornadas Te Puede Pasar, una actividad formativa e informativa para prevenir la accidentabilidad y conocer pautas de actuación en caso de sufrir o asistir un accidente de tráfico. Han tenido un circuito de educación vial de grandes dimensiones, con coches a pedales, señalización vertical básica, semáforo, paso de peatones, glorieta, un agente regulador del tráfico y un monitor para la coordinación de la actividad. Actividad en la que ha estado presente la responsable de servicios personales, Mariló Gutiérrez, junto al alcalde de Alcalá, Antonio Gutiérrez Limones. El Cuerpo de Bomberos de Alcalá ha llevado a cabo una exhibición de cómo actuar ante una situación de accidente y un técnico sanitario ha realizado una demostración con un muñeco electrónico o resucitación cardiopulmonar, ofreciendo prácticas a los asistentes. Y por último, han funcionado mesas informativas a cargo de la Consejería de Salud y otras asociaciones relacionadas con la accidentabilidad, como por ejemplo Stop Accidentes, Aisleme, Indace y RAC. El Puente Informa y todas aquellas personas que organizamos este informativo estaremos con todos ustedes a lo largo de este verano. Un verano que se espera, pues evidentemente aquí en la zona sur, bastante caluroso. Un verano contigo. Este es el nombre del programa que pone en marcha la Asociación Alcaladeña de Educación Especial. Y es que los niños y niñas con discapacidad intelectual cuentan a lo largo del mes de julio con un gran número de actividades, de acciones para pasarlo en grande, para aprender y para disfrutar, como lo van a hacer otros niños de nuestra localidad, que se adjuntan a otros programas que se ponen en marcha en Alcalá de Guadaira. El objetivo de esta actividad, según la coordinadora de la Asociación Alcaladeña de Educación Especial, Matilde Caraballo, es proporcionar calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual, teniendo claro que no se puede conseguir totalmente sin el desarrollo de una parcela para el bienestar de la persona, la inclusión en actividades lúdicas y emplear el tiempo libre en ocio. Por tanto, la intención de la AE es ofrecer un buen servicio y de calidad, que sirva además de respiro familiar para las familias en esta época estival. Es hora de mirar al futuro y por la lucha de una financiación justa y adecuada. Poco a poco alcanzamos unos compromisos puntuales respecto a las entidades públicas y privadas. Tenemos programas de intervención que se consolidan y son permanentes. No obstante, las exigencias que tenemos son muchas. Las necesidades son tantas que nos obligan a trabajar día a día por la mejora de la calidad de vida de nuestros hijos. De esta forma, a lo largo de este verano y concretamente en el mes de julio, se desarrollarán talleres de expresión corporal, desarrollo personal y social, creatividad y razonamiento. Todos ellos dentro del espacio que permite la sede de la Asociación Alcalareña de Educación Especial, que viene ya desarrollando un programa de verano desde hace tres años, con este especial que abarca todos y cada uno de los días de julio. Según la presidenta de la AE, Sara Jiménez, en Verano Contigo, programa estival, se le facilitan a las personas con discapacidad intelectual nuevos recursos para que puedan ejercitar su derecho a un ocio y a un disfrute individual y compartido. Entre las actividades principales se mencionan taller de reciclaje, taller Riberas del Guadaira, una mañana de cine o ir a Isla Mágica. Son algunas de las actividades que tendrán extra, fuera de la propia asociación. Por último, la AE también organiza desde hace varios años un campamento en la zona de Huelva, con el mismo propósito, el derecho a disfrutar de estos niños con discapacidad motórica e intelectual, de un campamento sin que tengan que existir obstáculo alguno. Entramos ya directamente en nuestra agenda. En ella le informaremos sobre exposiciones que pueden ver estos días en el Museo, en la Casa de la Cultura, clausuras en el Teatro Gutiérrez de Alba y, sobre todo, nuestros festivales flamenco, el Manolito María y Joaquín, el de la Paula, que están ya a la vuelta de la esquina. Este viernes, día 19, dentro del programa Teviernes al Teatro, se representan los primeros premios de las obras de teatro de la muestra José Muñoz Castillejo, a partir de las 9 de la noche en el Gutiérrez de Alba. El precio de las entradas es de 3 euros. Le recordamos que el día 29 de junio comienzan los cursos de la Universidad Popular de Verano. El día 17 se presenta la lista de admitidos y del 19 al 25 de este mes se pueden realizar el pago de las matrículas. Toda la información disponible en la web ciudadalcalá.org. El flamenco tiene una cita muy especial. El día 26 de junio se celebra en el Castillo de Alcalá el Festival Flamenco de Aficionados Manolito María. El precio de las entradas es de 5 euros. El sábado 27 de junio Alcalá celebra el 31º Festival Flamenco Joaquín, en el de La Paula, con artistas de la talla del cantaor Joaquín Poveda, junto a Luis el Zambo de Jerez, Cancanilla, La Argentina, el bailaor Juan de Juan, el cantaor Antonio Solís, entre otros. A partir de las 10 y media de la noche en el escenario del Castillo de Alcalá los puntos de ventas de entradas son la Casa de la Cultura y el Corte Inglés. Hasta el 21 de junio pueden ver en la sala número 1 de la Casa de la Cultura la exposición El Arte en la Mejor Edad. Son trabajos realizados en el Centro de Día de Mayores de la calle Alcalá y Orti. Y una vez que finalizan los festivales flamencos, el mes de julio llega con más festivales en el Castillo de Alcalá de Guadaira, el Festival Internacional Riberas del Guadaira, con un gran número de artistas de renombre. Entre ellos, nuestro Javier Barón estará también presente sobre las tablas y el escenario de la fortaleza medieval. Nosotros les decimos hasta mañana a la misma hora. Más información en la revista de Alcalá y en Radio Guadaira. ¡Gracias! Gracias por ver el video